Bien, y a causa del limitado equipo de profesionales de la salud y la gran población de personas que se han visto afectadas recientemente por los contagios de COVID-19, la Guardia Nacional de Arkansas sigue ayudando y protegiendo en este tiempo de necesidad. Más de 50 miembros de la Guardia se reportaron hoy lunes al campamento Joseph Robinson en North Little Rock. Los equipos ayudarán principalmente en las tareas administrativas, las evacuaciones previas y también las pruebas de COVID-19, el trabajo administrativo para que los profesionales de la salud puedan brindar los servicios necesarios para los habitantes de Arkansas que están enfermos en este momento. Los pedidos iniciales para los guardias son por 30 días, pero podría extenderse según la carga de trabajo. Solo este mes los funcionarios dijeron que se han administrado 94.000 pruebas de PCR y 47.000 pruebas de antígeno. Así es que seguiremos pendientes.